Y miren nada más, mis amores, aquí la pantera está a todo lo que da ahí, Ángel Panter también, y yo soy encantada, miren nada más, estamos aquí en un pueblo muy bonito que se llama Montlux, que está a 15 minutos de Mónaco. ¿Por qué nos quedamos en este pueblo? Porque Mónaco es muy, muy caro. Ay, pues que se muere, merci. Y bueno, vamos ahorita a la playa, vámonos, vámonos, vámonos.